Hoy en este video te contaré mi experiencia de fallo en el Xbox Series S y qué podrías hacer para solucionarlo. Comencemos. Estamos a muy pocas semanas de que se cumpla un año de la salida de las consolas más recientes de Xbox, concretamente el modelo Series X y el modelo Series S. Y hace poco más de 5 meses me conseguí la consola Series S y le hice el unboxing el cual puedes ver aquí abajo en la descripción. Elegí este modelo porque no soy alguien muy adicto a videojuegos y la quería más que nada para entretenimiento de vez en cuando y claro, traer algunos videos para el canal. El diseño como tal de la consola, en mi opinión muy personal, se me hace muy elegante, se me hace más cómoda y el color blanco la verdad es que me gusta un poco más que el color negro del modelo X. Además que al ser más compacta esta consola, podemos colocarla en diferentes lugares en donde la verdad no estorba para nada. A lo largo de estos 5 meses, mi experiencia había sido muy muy buena, excelente potencia, excelente rendimiento y para traer una review completa, pues la verdad quería que pasaran varios meses de probar bien a fondo toda la consola, para poder traerte toda la información necesaria que tienes que conocer. El caso es que desde hace varios días, pues mi consola dejó de encender. Estuve probando conectar la consola en otros enchufes por si el problema era el mero enchufe, desconecté todos los cables y los volví a conectar, le quité un poco de polvo en los puertos, hice de todo y absolutamente nada funcionó. Y ojo que la consola se encuentra en perfecto estado físico, todos los componentes se encuentran muy nuevos, pues todos estaban fijos en un mismo lugar y la consola es muy nueva, así que por algún golpe o caída es imposible el fallo. Aunque la verdad, creo que tengo una teoría. Ya que hace algunos días, por acá donde vivo, hubo una tormenta eléctrica, cayeron muchos rayos y la corriente de la electricidad de la casa, pues subía y bajaba. La cosa es que en uno o dos días después de la tormenta, traté de encender la consola, y ahí ya no encendía por ningún lado. Claro que no me quedé con los brazos cruzados e inmediatamente apliqué la garantía para ver, pues qué se podía hacer. Los pasos que tienes que hacer para aplicar la garantía son sencillos y todo lo encuentras en la página de Xbox. Ahí te explican paso a paso cómo hacer para aplicar la garantía y la verdad es que no es un proceso ni muy tardado ni muy complicado. Entonces, si alguien tiene esta falla, pues corre a la página de Xbox. Pero ojo, si tu consola fue dañada o fue causa de líquidos, la garantía no será válida y tendrás que arreglártelas por otros medios, a lo mejor no tan oficiales, pero pues sirve para arreglarla. Y aquí te dejo un pequeño ejemplo de cómo yo empaquete la consola. Tengo para empezar una protección de estos papel de burbuja donde cubriré toda la consola para que llegue bien protegida. Pues si llega con daños al lugar donde la van a arreglar, pues la garantía tampoco será aplicada como debería de ser. Y para extra protección también coloqué este papel en los lados de la consola para que ésta no se esté tambaleando ni moviendo ni nada. Recuerda que entre más protegida, mejor. Y bueno, ¿qué pudo haberle pasado a mi consola? Pues a todo esto algo muy probable es que haya sido el regulador interno de la consola el que dejó de funcionar. Así que una recomendación que yo te doy en base a mi experiencia es que conectes la consola a un regulador externo para evitar cualquier tipo de accidente y que si cae algún rayo en tu casa, pues ese se vaya directamente al regulador y no a la consola. Pero ojo, esto es solo una teoría mía, pero la verdad es que es algo muy probable. Cuando llegue a la consola, trataré de hacer otro video para que veas cómo llega y qué hubo de cambios y cuál fue el problema real de mi consola, para así que tengas una experiencia más en general sobre cómo funciona todo este proceso. La verdad es que sí me siento un poco decepcionado, pues a pesar de que no soy alguien que juega mucho con la consola, la verdad es que de repente la verdad disfruto mucho jugar diferentes juegos y pues solo pude disfrutarla casi cinco meses. Entonces, pues sí me llevo una experiencia un poco no tan agradable con la Xbox Series S. Ojalá a partir de ahora la consola funcione perfectamente bien. He perdido unos tres, cuatro años, entonces les iré contando. Y esto ha sido todo por el video. Déjenme en los comentarios si alguno de ustedes ha tenido alguna situación general con esta o cualquier otra consola. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima.